Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Llora, nena, llora, llora Ríjeme como son las cosas Llora, nena, llora, llora Y me dejaste caer Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pasa en duda Te quise maquiar mi monstruo Te quise maquiar la estrella No me toque el chate por culo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámame coca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámame coca mujer Ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te quise me dejaste Y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste caer Un perro muerto Pero ella me levantó Llora, llora Llepajo Ahora va a sido yo Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste? Cupa!